Dios mío. ¿Tampoco puedes dormir? Ay, me duele mucho la cabeza y estoy tan angustiada. Mi nieto no aparece y mi hijo está devastado. Sé que estás enojada conmigo, pero por favor créeme. Jamás imaginé que iban a secuestrar a Mehmet, por eso lo llevé. No podía ignorar lo que sentía Nihan con todo esto. Ella necesitaba ver a su hijo. Solo quería que se vieran y después lo iba a traer de vuelta. Siempre cometes el mismo error, hija. Siempre piensas que la gente es buena. Pensaste que Nihan era inocente. Ella te puso una trampa y caíste como un niño. Si no haces algo por cambiar, toda tu vida te meterás en problemas, Gomus. Estás bien advertida. Nihan, rápido. Estamos atrasados. De acuerdo. Abrego a Mehmet y estoy lista. Tenemos que subirnos a ese barco. Debemos terminar con todo esto. Hablé con el Capitán Musa. Te va a estar esperando en un barco. Hay un taxi afuera. Tu equipaje ya está arriba. Fantástico. Tienes todo listo. Nuestro plan está funcionando muy bien. Deberían tomar desayuno antes de irse. Muchas gracias, pero no tenemos tiempo. Cuidaron bien de nosotros. Hemos sido una carga. No, para nada. Por favor, no piensen eso. Es el taxi. Nos está esperando. Tienen que darse prisa. Tienes razón. Nunca olvidaré lo que has hecho por mí. Es lo mínimo que podemos hacer por ti, Ilker. Espero que lleguen sanos y salvos. Eso espero, hijo. Vamos, Nihan. Despiértalo. Está bien. Ven, mi amor. Nos vamos. Despierta. Vamos. Tranquilo, hijo. Ven aquí. Ven aquí. Este es el nuevo comienzo. Te lo aseguro. Seremos muy felices. Créeme, Nihan. Todo va a estar bien. Eso quisiera, pero sé que es un error. No deberíamos ir, Ilker. Aún podemos regresar. No quiero escuchar eso. Tomaremos este barco y comenzaremos una nueva vida. ¿Acaso no me amas? Por supuesto que te amo. Entonces confía en mí.